En la actualidad de sucesos ha ocurrido algo en un lugar de Pontevedra que alertó a casi todos los vecinos y perjudicó a la mayoría. 20 coches quemados en una sola noche. Y se sabe quién lo ha hecho, la han detenido. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Hay un hecho llamativo que ha ocurrido en la localidad de Tui, en Pontevedra. Ni más ni menos que una mujer de 51 años sembró el pánico en la noche del día de ayer. Más o menos sobre las tres, las cuatro de la madrugada, se dedicó a incendiar coches. Más de 20 coches quemados por la acción de esta mujer, reitero, de 51 años. Todavía no se sabe el motivo. Al parecer se enfadó por desavenencias familiares. El caso es que toda la ciudad, la ciudad de Tui, una ciudad de unos 17.000 habitantes, aparecía por la mañana pues con nervios, con cierto temor ante posibles actos vandálicos que al final la Guardia Civil ha resuelto como o con la detención de esta mujer como única autora de estos hechos. que se siguen investigando y hay que saber o apreciar un poco más el móvil porque todo indica que pueden ser desavenencias familiares que pagó con los coches que había en la calle. La gravedad de los hechos se han alarmado a todas las autoridades que han tranquilizado a la población y desde aquí también en nuestra labor tranquilizar a la población porque la autora de esos actos vandálicos ha sido detenida. Gracias por ver el video.